¿Qué onda fiel? Los saluda Johan Osegueda, bienvenidos al reporte Rojinegro, estamos contentos y no tanto por el resultado porque pues obviamente se empató contra los Tigres y queríamos ganar, pero más porque nuestro chinito de oro ya está de regreso. Yaren Mimarquez ya tiene todo el torneo jugando bastante bien, obviamente los resultados que queremos no han llegado, pero pues entre todo lo malo hay un chinito que está brillando y es canterano. Y aunque no se pudo ganar, se tiene que decir que el atrás no jugó nada mal. Por fin los rojinegros pudieron anotar después de tres jornadas sin goles y considerando que jugamos contra un Tigres con mejor equipo, con mejor banca y con mejor juego, creo que nos fue bastante bien. Sobre todo la defensa, creo que fue un partido defensivo bastante bueno. Obviamente el gol en contra cae por un error, pero se entiende, estás jugando contra los Tigres y no es cualquier equipo. Pero por lo menos yo sí vi un Atlas que jugó bastante bien, obviamente no se pudo ganar y obviamente se perdonó, así que se tiene que mejorar, pero siento que lo hizo bastante bien. Y nunca voy a entender cómo es que mi Atlas puede llegar al Volcán a jugar así contra este Tigres, pero llega el Kraken en Mazatlán y se caga completamente. Y como ya lo saben, este sábado nos toca jugar contra el América. Gracias a Dios no nos va a preñar Quiñones porque salió lesionado del clásico joven. Hasta ahorita no han dicho si va a jugar o no, pero parece que no quiere jugar. No va a ayudar de mucho porque como les digo, el América es un pinche equipazo y el Atlas se ve bien contra Tigres, pero vamos a ver cómo nos va. Y no es por tirarle mierda guardado, pero Quiñones nunca le celebra un gol al Atlas.